La operación de una extensa red de estaciones en todo el país que integra el Sistema Sismológico Nacional encomendado a la universidad es de vital importancia para la seguridad de todos los mexicanos. Nuestra universidad coordina también la investigación en ingeniería sísmica y propone normas de construcción a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres. UNAM, nuestro futuro hoy. UNAM, nuestro futuro hoy.